Atardecer en 19 de Cali, Colombia, Sudamérica, hoy viernes 10 de julio de 2020, en el día número 27, el Sistema de Todos, el Inteligente, acá en la ciudad de Cali, 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 la La operación Pablito, ¿sí? Hágale, pues. Este atardecer, los niños de León de Cometas. Atardecer este viernes. Hugo, se fue. Desde la primera. Acá. Atardecer, si lo ve, Caricolombia. Yo no quiero ver las cometas. ¿Sí, ya la vi? No, yo no quiero ver las elevadas. Ya, ya oí. Ya, ya oí. Atardecer, si lo ve, Caricolombia, Suramérica. Desde La Gallera. Acá en la Comuna 20 de San Chico de Cali. Atardecer de este viernes, 10 de julio de 2020. Este es Sino, decir, y te de Paramantero. Una tarde frío, una tarde con algo de brisa. Y con mucho viento. Acá en Sino. En el lado está el C y la Estrella. Atardecer en Sino, de Caricolombia. Atardecer en la ciudad de Cali. Especialmente en Sinoeste, Sinoé, Sirite de Paramantero. Llueve fuertemente en este atardecer acá en la ciudad de Cali. Especialmente en Sinoeste, hoy en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica, hoy viernes, 10 de julio de 2020. No. Si, yo voy a decir que es Paramantero. Especialmente en la ciudad de Cali con lluvia. Acá en la ciudad de Cali. En este atardecer acá en la ciudad de Cali. Y especialmente en Sinoé. Acá de la lluvia. La mamá nos está llamando. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Atardecer en la ciudad de Cali con lluvia. Esta tarde, este 10 de julio de 2020. Bueno, a ver, lo veo clavando en este atardecer acá en la ciudad de Cali. No, 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 no. Este es Sinoé, Sirite, pero no tenemos en este atardecer acá en la ciudad de Cali con lluvia. Iniciamos sin una sola gota y ya está haciendo un fuerte aguacero acá en la ciudad de Cali. Independientemente en Sinoé. Este atardecer desde la gallera. Desde la antigua gallera de Sinoé. Llueve, pues, acá en Sinoé. En este atardecer. Aquí arrancamos una gota de lluvia. Y ahí terminamos, pues, con esta lluvia. Este fue un atardecer acá en Sinoé. Hoy viernes 10 de julio del distanciamiento social e inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!